Vimos estos vasitos botaneros, se ha hecho muy viral en TikTok. Estamos aquí en Crispy Tenders, aquí se han hecho muy populares por hacer unos vasitos botaneros con Chicken Tenders. Vamos a ver qué tal, vamos a calificar la comida y no tanto el vaso. Vean por ahí tienen las papitas ya sazonadas y también le agregaron dos peces de pan con mantequilla. Los van agregando al botanero. Una coca de 500 mililitros al vasito. Y ya por último les agregan el popote para por fin tener estos vasitos de pollo. Mientras andamos aquí por Morelos, le vamos dando una sorbida a la coquita. Le agregan su pedacito de pan, papas y aderezos. Se ha hecho muy viral en TikTok, la verdad es que está bastante atractivo la forma en cómo lo presentan. Puedes andar aquí por Morelos caminando y comiendo, pero aquí vamos a juzgar realmente la comida. Por acá tenemos el aderecito de la casa. Allá en Plaza México, adentro en el segundo piso. 150. Vean ya, vean hasta los niños. Es que de ver se antoja la verdad. Por acá tenemos la pechuguita de pollo. Bueno, el tender más que nada. Vamos a chupiarlo en el aderezo. Se ve bueno, eh. No nada más está bonito el vaso. La neta está bueno. Vamos a probar el pan. Le ponen mantequillita. Muy bueno. Y por último las papitas. El suficiente sal. La verdad es que está rico. Cuesta 150 pesos. Se le ponen una coquita, así como ustedes lo vieron. Muchas papas. Como unas cuatro o tres piezas de tenders. Y un panecito.